El ingreso de un frente frío en el Golfo de Honduras podría ocasionar en los próximos días, indirectamente para Nicaragua, un efecto de bajas temperaturas, según el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. El frente frío número 6 desciende hacia el Golfo de Honduras. Tenemos la presencia de esta onda tropical combinada con este sistema de baja presión que va a generarnos lluvia en el transcurso de esta tarde hacia las horas de la noche, incluyendo la zona del Pacífico. Y tenemos siempre la circulación de esta zona de las Conectas del Mozón hacia el sur de Costa Rica. Tenemos otra onda tropical circulando el Atlántico hacia las Antigas Menores. Para el día de mañana sábado sigue descendiendo el frente frío número 6, del cual se localiza el vórtice en la parte del Cabo, gracias a Dios, generando algunas condiciones de baja temperatura, pero no con el exceso de decir que va a tener granizada. Sencillamente vamos a tener algunas posibilidades de algunas bajas temperaturas que se estarán generando tanto durante lo que sería en horas del amanecer como en horas de la tarde. Mientras tanto tenemos la Conecta del Mozón circulando siempre en los centros de Costa Rica. Este sistema de baja presión que estará generándose también con nubosidades que estará afectando el territorio de Nicaragua. Y tenemos la onda tropical que viene avanzando desde el Atlántico hacia las Antigas Menores. Para el día domingo el frente frío ha descendido más hacia el sur, manteniéndose sobre el Caribe y siempre generando condiciones de condensación y posibilidades de lluvia, combinada con este sistema de baja presión que estará afectando el territorio, condicionándonos también con posibilidades de lluvia que se pueden estar presentando en nuestro territorio. La onda tropical que viene acercándose siempre del Atlántico hacia las Antigas Menores sigue circulando en su trayectoria normal. Además de las bajas temperaturas, el paso de una onda tropical más un sistema de baja presión podría ocasionar lluvias leves en el país. Las condiciones de lluvias podrían iniciar en la noche del viernes y las temperaturas podrían mantenerse entre 27 a 32 grados con vientos y ráfagas ocasionales. Las condiciones de lluvia para el territorio nacional para este día mantendremos que en horas de la tarde hacia en horas de la noche tendremos muy buenas condiciones de lluvia en la zona del Caribe, la zona central, como también en la zona del centro y la zona del Pacífico con condiciones de lluvias que podremos tener durante el transcurso de este día como también en parte en horas de la noche hacia la zona del Pacífico. Las temperaturas máximas esperadas, León Chinedea 29, 31, Managua, Masaya, Granada 29, Carazo, Rivas 27, 29, Madrid, Nueva Segubia 28, 29, Estelín y Notega, Matagalpa 26, 27, Huaco, Chontales, Río San Juan 28, 30, Río Blanco, León Inegra 28, 31, Triángulo Minero 29, 31 y Caribe de 28 a 29 grados Celsius. Los vientos se mantienen siempre con velocidades promedio de 25 a 31 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales en el territorio nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!